muy buenas a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión construyo el vehículo antitanque autopropulsado ferdinand este vehículo de combate alemán fue diseñado por ferdinand porche y fabricado por porche su bautismo de fuego fue la batalla de curs en el verano de 1943 donde se comprometieron 89 vehículos el mayor despliegue del vehículo durante su servicio allí fue donde mostraron todo su enorme potencial en primera línea pero también sus defectos sin profundizar en tecnicismo comentaré un poco las características más básicas en mayo de 1943 se completaron 90 vehículos el ferdinand era una bestia incluso más largo y pesado que el tiger alcanzando las 65 toneladas en vacío después de recibir la armadura adicional alcanzaba una velocidad de 30 kilómetros hora y una autonomía máxima de 115 kilómetros caracterizado por su sofisticado sistema de transmisión gasolina eléctrico y si estaríamos hablando posiblemente del primer motor híbrido de la historia creado por el propio diseñador de este vehículo el ferdinand estaba dividido en dos grandes sectores el casco contenía a dos miembros de la tripulación conductor y operador de radio motores y generadores en la casamata cerrada situada en la parte trasera contenía el arma principal la munición y el resto de la tripulación que serían el comandante artillero y dos cargadores en cuanto a su armadura podemos puntualizar en su parte frontal 200 milímetros de grosor y los lados pertenecientes a la casamata 80 milímetros de grosor el armamento principal del ferdinand era el pack 43 de 8,8 centímetros probablemente el mejor cañón antitanque de la segunda guerra mundial la carga total de munición era bastante limitada con sólo 40 cartuchos estos se guardaban en contenedores de almacenamiento ubicados dentro de los lados de la casamata tras la operación citadel los informes posteriores a la acción alemana mejoraron el rendimiento general de los vehículos perdidos el activo más elogiado de este vehículo fueron sus excelentes capacidades antitanques demostradas por la gran cantidad de tanques destruidos tenía buena precisión largo alcance y poseía una gran capacidad de perforación de armadura sólo sobrevivieron 50 y se mejoraron 48 dando lugar a una versión mejorada llamada el elefante aquí muestro el resultado de la construcción a escala 1.35 con la adición de fotograbados para dar más detalle a este modelo veamos cómo fueron los procesos más importantes en la aplicación de pintura y efectos de wedding inclusive la creación de una base digna para este modelo y ahora sin más dilación comenzamos una vez más como que ha ido a las vidas y efectos de la creación de 10 grados la creación de protrabajo del cuerpo es un gran número uno de los procesos más grandes escala 1.35 con el corte y 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 el corte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.